El espaciador es una cámara de retención que se acopla a un inhalador. Hace que entre más medicamento en los pulmones y menos en la boca para ayudarte a respirar. Usar un espaciador con una mascarilla requiere práctica, pero te enseñaremos a hacerlo. Primero, lávate bien las manos. Luego, quita la tapa del inhalador. Si esta es la primera vez que usas el inhalador o no lo has usado desde hace un tiempo, púlsalo tres o cuatro veces lejos de tu cara hasta ver que sale medicamento. Luego, conecta el inhalador al espaciador con la mascarilla. Agita el inhalador y el espaciador para mezclar el medicamento. Para usar el inhalador, ponte de pie y exhala lentamente. Ponte la mascarilla bien ajustada sobre la nariz y la boca, de modo que no salga aire. Pulsa el inhalador para que llegue una dosis de medicamento a la cámara espaciadora. Inhala y exhala cinco a seis veces. Cuenta las respiraciones con los dedos. Si tu dosis es de más de una inhalación, agita el inhalador y repite los pasos anteriores. Luego, separa el inhalador del espaciador y vuelve a ponerle la tapa al inhalador. Por último, enjuágate la boca con agua y escúpela. ¡Ya has terminado! ¡Bien hecho!